6.48 durante la inauguración de las Olimpiadas, un atleta alemán atrajo las miradas de todos al realizar un aparente saludo nazi. Vean las imágenes. ¿Un nazi en los Juegos Olímpicos Londres 2012? Pues al menos eso parece demostrar este hombre, que en plena inauguración, ante el paso de la delegación alemana, hace el reconocido saludo de los nazis. Estas imágenes sorprendieron a los que se encontraban en el lugar, como es el caso de la propia esposa del príncipe Carlos, Camila Parker, que lo miró muy desconcertada. Sin lugar a dudas, la flama de las Olimpiadas ahora arde más fuerte que nunca, y por estos días nos traerá más de una sorpresa. Y aunque le parezca increíble, después de que un loco, por decirlo de alguna manera, abrió fuego a una sala de cine en Denver, durante el estreno de la película Batman, en México, precisamente en el estreno de la misma película, se incendió la sala de cine. Vamos a ver la nota. La pertería sigue rondando a la película de El Caballero de la Noche. Y es que en México, en el estado de Jalisco, cientos de personas que asistieron al estreno de la cinta de Batman, tuvieron que evacuar del lugar, porque un incendio se había desatado en las instalaciones, justo en el estreno. Rápidamente, los bomberos llegaron a la zona para apagar las llamas. El pánico se apoderó de la gente, ya que pensaban que este podría ser otra masacre como la que sucedió hace unos días en los Estados Unidos, donde un sujeto le quitó la vida a 12 personas e hirió a decenas en el estreno de esta misma película. Al parecer, la tragedia sigue rondando a esta cinta, pero en este caso, afortunadamente, no hay víctimas ni heridos que lamentar, solo daños materiales.